Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo lo que quería hacer es unos ejercicios para tornear las piernas, tanto los muslos como las pantorrillas. Entonces si tenemos las piernas así un poquito pues sin forma, etcétera, pues nos va a ayudar a tenerlas más bonitas y a tornearlas. Otros ejercicios que nos pueden ayudar a esto es hacer bicicleta con bastante resistencia, luego también subir todas las escaleras que podamos, o sea si tenemos ascensor en casa pues olvidarnos de él, intentar subir bastante las escaleras, intentar andar bastante, hacer clases de baile, va muy bien para esto. Si el problema es que tenemos las piernas pues demasiado gruesas, lo que nos puede ir bien es hacer bicicleta también pero sin ninguna resistencia, ¿vale? O sea, mucha bicicleta, ¿vale? Pero sin ninguna resistencia, eso nos ayudará digamos a adelgazar las piernas. Bueno, pues entonces nada, vamos a empezar ya. Para el primer ejercicio vamos a utilizar un escalón, si en casa no tenemos ningún escalón pues podemos usar una guía de teléfonos, por ejemplo, así bastante gorda. Vamos para allá. Apoyamos solo en las puntitas, solo en las puntitas y bajamos a tope y arriba al máximo y bajamos a tope y arriba al máximo, ¿de acuerdo? Nos estamos un par de segundos abajo forzando y un par de segundos arriba. Lo podemos repetir 20, 30, 40, 50 veces, 100 veces, lo que queramos cada día, ¿de acuerdo? Contra más lo hagamos pues más nos ayudará a tornear lo que son las pantorrillas. Gemelos, ¿de acuerdo? Abajo a tope y arriba al máximo. Bueno, el siguiente ejercicio sería simplemente intentar andar cada día un ratito de puntitas, simplemente nos ponemos de puntitas y sería andar normal de puntitas pues un ratito. Y lo mismo de talón, nos ponemos de talón con las puntitas bien levantadas y andamos un ratito cada día así, ¿vale? Solo apoyando los talones. El siguiente lo podemos hacer en casa mientras estamos tranquilamente viendo la televisión, por ejemplo. Apoyamos fuerte las manos ahí para crear resistencia y subimos a puntitas y bajamos. Nos cuesta subir porque estamos apretando fuerte. Subimos hasta tope puntitas, apretando fuerte con los brazos para que no sueste y bajamos. Y arriba y bajamos. ¿Veis cómo trabaja el músculo? Ahí se nota. Y subimos apretando fuerte con los brazos, creando resistencia y bajamos. Al igual que antes podemos hacer 20 repeticiones, 40, 50, 100, las que queramos, ¿de acuerdo? Contra más mejor. Y el siguiente ejercicio que quería hacer es, las piernas están abiertas, los pies miran hacia los lados y lo mismo, subimos a puntitas y bajamos. Y subimos a puntitas y bajamos. Lo mismo, creando resistencia con las manos, con los brazos empujando hacia abajo fuerte. Y veis cómo se nota el músculo, cómo trabaja. Y subimos a tope puntitas, bajamos. Subimos a tope puntitas, bajamos. Lo mismo, las repeticiones que queramos, ¿de acuerdo? Es que tranquilamente lo podemos hacer igual mientras estamos viendo la televisión. Lo siguiente es lo mismo, lo podemos hacer mientras estamos viendo la televisión, que es cuando más entretenidas estaremos para moldear, bueno, para firmar el interior de piernas. Ponemos una pelotita así gorda, esta es de mi nene, la se venden en cualquier bazar, la ponemos ahí. Y simplemente es apretar y soltar. Apretar, estamos un ratito apretando, varios segundos, fuerte, 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 y soltamos despacito. Y apretamos fuerte, 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 durante unos segundos, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, un poquito más, y soltamos. Y apretamos, y apriete un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, y soltamos despacito, ¿de acuerdo? Y lo que os decía, lo podemos hacer las veces que queramos, hasta 100 veces más, lo que veamos nosotras. ¿Vale? Bueno, el siguiente ejercicio, también sentadas, simplemente es estirar una pierna y subir y bajar, para atornear lo que es el muslo. ¿Vale? Nos apoyamos tranquilamente, y subimos y bajamos. Subimos y bajamos, subimos y bajamos, y podemos hacer, si queremos, círculos, a un lado y al otro. Las repeticiones que queramos. ¿Vale? Entonces, subir y bajar. Estamos un ratito, las repeticiones que queramos hacer, y luego, círculos a un lado y al otro. Bueno, y el siguiente, también para muslo. Simplemente, también seguimos sentadas, y lo que hacemos es estirar, y doblar. Estirar y doblar. ¿Vale? Estiramos y doblamos. Con la pierna todo el rato en el aire, no la llego a apoyar así en el suelo, ¿eh? Es elevarla, y de ahí estirar y doblar, sin que llegue a tocar el suelo hasta que acabemos. Estiramos y doblamos, y nos ayudará a moldear toda esta zona, a ponerla bien durita, bien fuerte. Y las repeticiones, pues las que veamos nosotras, lo que os decía antes, 30, 40, 100, las que queramos. ¿Vale? Para las siguientes necesitamos una banda, ¿vale? Yo la voy a atar, bien ajustada a un nudo, que esté bien ajustadita, ¿de acuerdo? Y simplemente es para trabajar el exterior de las piernas. Simplemente, estamos viendo la tele, lo que sea sentada, aquí es abrir, más, 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 y cerramos despacito. La banda, contra más resistencia tenga, mejor, ¿de acuerdo? Nos la compramos que tenga bastante resistencia. Entonces abrimos, un poquito más, 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 y cerramos despacito. Lo mismo las repeticiones que queramos. Y abrimos, 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 y cerramos, ¿de acuerdo? Notando el trabajo en toda esta parte. El siguiente ejercicio nos va a ayudar para la parte posterior del muslo, ¿vale? Simplemente nos apoyamos en la pared o en una silla. Y es doblar, estirar, con el pie en el aire todo el rato, sin llegar a tocar el pie en el suelo. Podemos ponernos un poquito más así. ¿Vale? Entonces doblamos y estiramos. Y cambiaríamos de pierna lo mismo. Doblamos, estiramos. Las repeticiones que nosotros veamos, ¿vale? Igual que he dicho anteriormente. Doblamos, estiramos. Yo estoy notando muchísimo el trabajo. Esta zona en este ejercicio trabaja muchísimo. Y otro que quería hacer, esta vez es para muslos y el interior de piernas. Nos apoyamos en la pared o en una silla. Una pierna va atrás. Doblamos, 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 doblamos y patada. Doblamos y patada. La pierna atrás. La rodilla casi toca el suelo. Doblo, 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 doblo y patada. Y doblo, 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 patada. Doblo hasta casi tocar el suelo. Patada. ¿Vale? Y lo mismo al revés. La otra pierna atrás. Doblamos hasta casi tocar el suelo y patada con la que estaba atrás. Y patada. Y doblamos. Y patada. El siguiente ejercicio ya lo hice en otro vídeo. Es pierna atrás. Doblamos, 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 doblamos y patada. Y patada. Y atrás. Doblamos hasta casi tocar el suelo y patada. ¿Vale? Y lo mismo al revés. La otra pierna atrás. Casi toco el suelo y patada. Y casi toco el suelo, patada. Lo mismo, ¿eh? Las repeticiones que queramos de estos ejercicios. Otra más mejor. Para los siguientes ejercicios abrimos las piernas. ¿Vale? Simplemente va a ser, nos podemos apoyar si queremos en un sitio. Los pies miran hacia los lados, ¿veis? Y puntitas y bajar. Puntitas a tope, a tope, a tope, forzando y bajamos. Esto es para las pantorrillas también, ¿vale? Y puntitas a tope y bajamos. Puntitas a tope, forzando. Un poquito más alto, más alto, más alto y bajamos. Seguimos en esta posición. Abrimos un poquito más las piernas y hacemos sentadillas en esta posición. Me pongo así para que veáis mejor. Los pies siguen mirando hacia los lados, ¿vale? Sentadillas y subimos. Sin llegar a, sin llegar a estirar de todo las piernas, ¿vale? Entonces bajamos a tope y hasta ahí. Y bajamos a tope, hasta ahí, contrayendo muchísimo el glúteo y toda la parte interior de la pierna para subir. Y bajamos a tope y hasta ahí. En esta posición vamos a elevar una puntita, la otra, ¿vale? O sea, un poquito, un poquito abajo el cuerpo ahí, ¿vale? Elevamos una puntita, fijaos cómo está trabajando el gemelo y la otra, ¿vale? A la vez estoy trabajando a tope toda esta parte para mantener la posición. Subo una puntita a tope y la otra. Y subo una puntita a tope y la otra. Toda esta parte trabajando contraída, ¿vale? Lo hacemos las veces que queramos una y otra y luego las dos. Y las dos. En esta parte notaréis que trabaja toda la pierna. La parte superior de la pierna para mantener la posición y gemelos para subir a tope. Y subimos a tope y bajamos. Subimos a tope y bajamos. Si mantenemos el glúteo contraído, también está trabajando el glúteo. Subimos a tope a puntitas y bajamos. Lo mismo, las repeticiones que queramos estos ejercicios. Contra más mejor. Para el siguiente ejercicio nos ponemos en esta posición apoyadas en la silla y simplemente doblar la pierna y subir. Doblar la pierna hasta casi tocar la rodilla al suelo de atrás, pero sin llegar a tocarla y subir. Hasta casi estirar. Doblar y estirar. ¿Vale? Y cambiamos. Cambiamos de posición, cambiamos de pierna y lo mismo. ¿Vale? Doblamos, estiramos. Esto fortalece muchísimo los muslos. ¿Vale? Lo haríamos dos veces que quisiéramos y otro ejercicio simplemente nos ponemos ahí, mira. Ahí y ahí. Los pies miran un poquito hacia los lados. Nos apoyamos en una, cambiamos, nos apoyamos en la otra. Y una y la otra. ¿Vale? Las repeticiones que queramos de los dos ejercicios, las que consideremos necesarias, no pasa nada. ¿Vale? Vamos a acabar con dos ejercicios de pilates que son muy útiles y muy efectivos para moldear toda la pierna. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a hacerlos. Vamos a poner, mira, las piernas juntas, los talones juntos, los pies miran hacia los lados, el ombligo dentro y el culete hacia adelante. ¿De acuerdo? O sea, ahí, con el culete muy apretado y el ombligo muy adentro. Desde esta posición nos vamos a poner de puntitas, con los talones todavía juntos, el culete contraído, ¿vale? Doblamos, 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 bajamos los talones al suelo sin separarlos y desde allí cerramos las piernas como si cerraramos una cremallera. ¿Vale? Entonces, lo repito para que me veáis, los apoyamos en la pared o en una asquilla, ¿eh? Juntitas, los talones siguen juntos, bajamos, talones al suelo, que siguen juntos y desde ahí, contrayendo toda la pierna, cerramos como si se tratara de una cremallera desde abajo hasta arriba, ¿vale? Lo repito una vez más, puntitas, bajamos, culete súper contraído todo el rato, ¿vale? Bajo talones al suelo y cierro como si fuera una cremallera, ¿vale? Hasta cerrar totalmente la pierna. Vamos a realizarlo varias veces y luego esta variación, la siguiente variación es parecida, empezamos ahí, sin ponernos de puntitas ni nada, bajamos, o sea, doblamos, perdón, doblamos piernas, nos ponemos ahora de puntitas en esta posición y cerramos como si fuera una cremallera hasta cerrar las piernas y seguimos de puntitas y ahora bajamos. Lo repito para que me veáis, doblo, 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 me pongo de puntitas, los talones siguen juntos, fijaos como están trabajando los gemelos y en realidad toda la pierna muchísimo ahora y ahora sigo de puntitas y cierro la pierna como si fuera una cremallera y poquito a poco bajo puntitas. Y lo repito una vez más para que me veáis. Bajo, rodillas, doblo, 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 puntitas, siguen los talones juntos y cierro contrayendo toda la pierna como si fuera una cremallera, ¿vale? Vamos a intentar mantener el culete bastante contraído y notando el trabajo en toda la pierna, ¿vale? Desde los muslos hasta los gemelos, toda la pierna está trabajando en este ejercicio, intentamos notarlo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a estirar, para estirar el gemelo una pierna se va atrás y la otra la doblo todo lo que puedo y noto el estiramiento en el gemelo de atrás, el talón lo mantengo en el suelo y ahí, cambiamos de pierna, talón de atrás en el suelo, noto el estiramiento en el gemelo, bajo todo lo que puedo, estoy un ratito así para notar el estiramiento, ¿vale? El siguiente sería para estirar toda esta parte, ahí, elevamos todo lo que podemos, nos apoyamos y cambiamos. El siguiente ya es con la silla, puntita del pie levantada y acercamos todo lo que puedo la cara a las rodillas, ¿vale? Y cambiamos. La puntita del pie levantada. Muy bien. Y el siguiente, para estirar el glúteo, simplemente es, doblamos y intentamos acercar el pie todo lo que puedo hacia el pecho y notaremos el estiramiento en el glúteo. Acerco todo lo que puedo y cambiaríamos. Y acercamos todo lo que puedo el pie hasta el glúteo, hacia el pecho, perdón. Bueno, pues nada, ya está todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por verme y un saludo, hasta otro día.